Arrojar escombros sobre los cuerpos hídricos tiene un efecto muy negativo sobre el medio ambiente porque estos materiales no se degradan. Los principales materiales que afectan las redes de alcantarillado y los cuerpos hídricos son escombros, pañitos húmedos, condones y las grasas. Los invitamos a que dispongan bien este tipo de materiales para que no se afecten los ríos, los humedales y la infraestructura de alcantarillado de nuestra ciudad.